hola amigos vamos a seguir hablando de acabados e intentar ir presentando productos básicos para ir aclarando conceptos hay mucha confusión en todo el tema de los acabados entorneado ya lo he tratado otras veces por razones comerciales básicamente intentar sacar un montón de productos nuevos para vender al jovista y aprovechan que el desconocimiento que hemos perdido el conocimiento que tenían nuestros padres nuestros abuelos de todos los productos de droguería y de y de química y ahora todos son marcas en lugar de productos no entonces yo siempre tiendo a explicar sustancias o productos más que una marca y además por ejemplo en este grupo pues tiene todo el sentido porque hay personas de diferentes países y las marcas no están en todos los países no entonces lo que sí que están son las sustancias las sustancias son milenarias centenarias y siempre han existido entonces se trata de ir a buscarlas y saber cómo utilizarlas y luego buscar los productos que tengan esas sustancias si hay que comprar productos no entonces vamos a hablar de en acabados hay digamos tres familias más grandes no que son los barnices los aceites y las ceras entonces vamos a empezar por los aceites y dentro de los aceites pues el primero que quiero explicar hoy es la parafina entonces este vídeo va sobre la parafina que es es un componente del petróleo se obtiene del petróleo básicamente por los procesos químicos de las refinerías por eso se llaman refinerías donde tratan el petróleo se separan se sacan las gasolinas se sacan los combustibles y luego hay otro tipo de productos porque el petróleo salen 30.000 productos diferentes no químicos una de las cosas que se obtiene de la refinería del petróleo es la parafina también le llaman aceite mineral porque mineral pues porque viene de los fósiles no es en contraposición con los aceites vegetales no los aceites a veces se llaman también estamos acostumbrados a encontrarlo para aplicaciones industriales o incluso esto de para máquinas de coser no pues aceite de para máquinas de coser o aceite industrial aceite ligero aceite mineral esto es parafina de acuerdo luego tiene muchas más aplicaciones por ejemplo en sanidad en farmacia en cosmética no porque se descubrió que era un producto neutro la parafina no es ni buena ni mala el cuerpo entra en el cuerpo y sale ni la absorbe ni hace nada con ella ni hace ningún proceso metabólico digamos entonces pues es el famoso aceite de bebés de johnson johnson no que se le pone la piel a los bebés y para otro tipo de hay supositorios para los que no pueden tener regularidad intestinal etcétera es un producto inocuo por eso porque no hace nada en la salud entonces a la hora de hablar de seguridad alimentaria todo esto pues hay que distinguir que son necesitamos productos que son alimentarios como el aceite de de nueces o de oliva o de pepitas de uva que son aptos para el consumo humano no alimentan y luego otros que son neutros que no hacen nada pero tampoco van mal en el caso de la parafina pues es este y es el único que es de origen mineral el resto son de origen animal o vegetal bien la parafina se puede encontrar en diferentes estados no hay porque consiguen por los átomos que dejan y el tipo de hidrocarburos que dejan si empiezan a mirar en la wikipedia las moléculas de hidrocarburos de la composición molecular pues verán que hay de los átomos c11 hace 13 etcétera etcétera depende y salen unos tipos más refinados o menos refinados los que utilizamos para consumo humano pues son los más refinados pero luego pues puede estar en un estado líquido o también por ejemplo lo que es la parafina de las velas pues está en estado sólido no sé con qué como lo obtienen y con qué lo mezclan pero está las velas blancas que son estas las típicas las más baratas las más económicas no son de cera de cera de abeja ni de cera animal ni vegetal son mineral es parafina entonces para qué sirve bueno aquí tengo la que utilizo yo luego les explicaré dónde la consigo para qué sirve pues para las cosas de cocina que no van a que no necesitamos que queden lustradas para cosas para los niños con esto no van a quedar lustrosas ni brillantes olvídense de eso porque a veces hacen vídeos en el que intentan demostrar que encima con esto se consigue brillo pero no es cierto es un brillo momentáneo del momento en que está una cosa aceitosa es como si tiramos aceite encima del pan brilla pero cuando se absorbe pues deja de brillar no tiene más más recorrido si quieren brillo vayan a los barnices y luego a las ceras pero no quieran que se ve mucha gente preguntando no una cosa alimentaria un aceite seguro y que brille mucho pues no existe si quieren que brille mucho alimentario tiene que ser las lacas de toda la vida cuando se secan y están curadas pues cualquier cuenquito que nos sirven en un bar o en un restaurante chino pues igual tenía estaba hecho con laca pero bueno ya está curado y ya es seguro no esto no brillará simplemente es porque si ustedes hacen un cualquier producto de estos y la gente lo toquetea o para los niños y con la mano manchada lo toquetean pues se manchará todo entonces cómo evitamos eso pues poniendo una capa de aceite conseguimos que el resto de productos penetren menos tampoco olviden ser esas historias de nutrientes de la madera es que la madera no hay que nutrirla no es una persona que tenga que crecer eso es un técnicas comerciales de para nutrir la madera la madera no hay que nutrirla la madera está seca o húmeda tiene su grado de humedad dependiendo del entorno si le les digo yo que no va a crecer si pone una cuchara la nutre mucho no será un cucharón como les digo en broma a algunos alumnos los nutrientes son ceras y las ceras y los aceites pues ves que la madera tiene más peso y tiene más tiene más cuerpo no pero no el término nutrición yo creo que es incorrecto bueno como les decía pues para esos productos para estos perdón artículos pues si les damos con parafina aceite food safe que le llaman los modernos pues conseguiremos que tenga una capa de protección frente a las huellas o frente a otras sustancias es una cuchara que tengo por hacer pero bueno es para el ejemplo de acuerdo no y se da y se retira lo que sobra hasta que deje de ser pues aceitoso hasta que lo absorba y entonces pues esto permite pues que si vamos a una feria que lo tengamos el producto expuesto y la gente lo toquete pues no nos queden todo marcados o esto si vamos a a vender productos infantiles y no los queremos barnizar queremos que tengan un acabado súper neutro pues le damos con parafina y cuando lo absorbe pues simplemente quedará como un pelín más oscura pero muy poco y sobre todo lo que digo protegido no es un acabado que sea eterno ni mucho menos sobre todo para las cosas de la cocina pues cuando uno las lave y las vaya utilizando pues irán perdiendo sobre todo si es agresivo el lavado pues irán perdiendo el aceite si yo agarro con un detergente me pongo aquí a limpiar es como si estuviese manchado de aceite de cocinar la acabaré sacando el aceite de cocinar pues esto es lo mismo por lo tanto si ven un cacharro por ahí que está medio seco pues hay que volver a darle si es de su propio uso o explicarle a la gente pues oiga trátenlo de vez en cuando cuando lo vean esto que que absorbe mucha agua por ejemplo si no meten en una sopa o saben que la madera cuando si no tiene este aceite pues si la estamos utilizando para en los guisos pero luego se infla no pues si ven eso pues vuelven a dar parafina y ya está no entonces esta es la presentación principal la de forma de aceite que había unos más ligeros y otros más espesos depende de para aquello que lo quieran utilizar luego hay como les digo en forma de cera se puede probar también utilizar esto en el torno poniéndolo darlo con esto y ver si les gusta no tienen que hacer falta que den calor porque ni se va a secar ni va a curarse es un producto que no que no se cura pero simplemente puede que sea más cómodo que estar como estoy haciendo yo todo aquí a mano sin sin el torno pues probar a darlo en el torno si es con líquido a muy baja velocidad porque si no esto salpica muchísimo y si no es con sólido luego hay otra manera de encontrarla que es esta en vaselina ahora les explico bien ahora introduzco esta porque ya les he estado dando la charla bastante larga verán los componentes pues lleva parafina cera micro cristalina y parafina o sea parafina con un poco de cera micro cristalina vaya que bien no han oído hablar de la cera micro cristalina y todo eso y la venden ahí los productores de de acabados para tornos para torneado bueno esta es de un supermercado de alimentación los que sean de españa lo conocen del mercadona van al mercadona y buscan vaselina en la parte de cosmética de las señoras que es el problema por eso nosotros no las conocemos porque todo esto nos nos daba un poco lo mismo no a los a la mayoría de hombres bien la vaselina pues resulta que es una parafina aquí se me quedan unos pelitos fíjense que está mezclada como una pomada perfecta no para dar en cualquier en cualquier producto y tenemos parafina y cera pues muy bien no igual al tener un poco de cera micro cristalina con esto sí que le pueden sacar brillo tratará de que lo prueben no esto no hay recetas dependerá de la madera dependerá de cuántas veces le den dependerán de cómo le dan pues hay que investigar y encontrar las sustancias naturales que nos sirven pero la vaselina contiene parafina no confundir al revés la parafina contiene vaselina no la vaselina es parafina y alguna cosa más vale parafina es el producto original que mezclado con otras cosas también puede ser mezclado con disolventes para que sea más ligero pues para que penetre más y le pueden llamar a eso aceite afrancesado me es igual me lo acabo de inventar entienden parafina con cera es vaselina entonces tiene las ventajas del aceite más que lleva una capa de cera y como saben pues la vaselina o si no lo preguntan por casa diga para qué se utiliza la vaselina en qué va bien para la piel para proteger para dar brillo para lubricar para y entonces en base a todas esas propiedades podemos nosotros imaginar para qué tipo de productos lo queremos utilizar obviamente para niños pequeños pues perfecto vaselina es lo que le ponen en el culete a todos cuando están irritados si sobre todo venden si una señora les pregunta ahí eso que lleva y eso están eso seguro eso no sé qué claro si le dicen que lleva aceite de bebés lo que lleva vaselina de bebés no pueden decir nada y se acaba la discusión no si le dicen que lleva un derivado del petróleo seguramente llaman a la policía pero bueno no se sabe y entonces se vende como aceite minerales o como cosas muy sanas para los bebés y para las señoras pero utilizando ya se ve que con esto sale más brillo y probando a sacarle brillo cuando haya absorbido más la vaselina pues supongo que depende del porcentaje de cera que tenga se conseguirá más brillo o no bien ya para acabar intenten buscar los productos originales intenten buscar simplemente algo alejado de la moda del torno y de los precios de los frutos de torneado esto creo que vale dos euros o un euro y algo y aquí tienen para hacer pruebas medio año este aceite de parafina es del ikea es el aceite que hablan de tablas de para tablas de cortar no claro no dicen parafina y ya está simplemente parece que hayan inventado ellos algo con un producto esto es cien por cien parafina y vale cuatro euros y ahora les pondré la imagen de otro producto que es como este cien por cien parafina medio litro y que vale 18 euros bueno como pueden ver aquí este es un producto para torneado de una marca muy buena y entonces es food safe hoy entonces ustedes eligen quieren un producto que es lo mismo por un precio por el otro cada uno que compre lo que quiera o esto que tiene 100 gramos también si tienen de esto por casa pruébenlo este es el aceite alimentario que les comentaba una marca muy buena 500 mililitros igual que el del ikea 500 mililitros medio litro y aquí pone pues es una parafina también conocida como aceite mineral aceite blanco sirve para las tablas de cortar etcétera no tiene olor ni gusto ni nada porque no viene de un resto orgánico lo único que yo creo que el precio del ikea es mejor entonces mi consejo es que si lo pueden o también pregunten en droguerías porque igual hay otro tipo de envases de parafina pero vamos el precio normal por lo que he visto pues es esto no cuatro euros sea de ikea o sea en tiendas en droguerías vale a ocho euros el litro en medio litro pues cuatro o así para acabar de comparar aquí he buscado también avanzando el aceite johnson que dice que es aceite mineral claro que ponen cosas este lleva coco otros llevan aloe depende para que lo quieran igual habrá gente que les guste así todo depende del producto que vayan a hacer y ahora de 20 onzas el envase que por lo que he visto es un poco más de medio litro también por de 0,5 litro son 17 onzas pues y también los precios son estos no 7 dólares así y es lo mismo parafina aceite mineral pero intenten buscar en mi consejo ya les digo el producto base no fórmula mágica eso es como muy anglosajón no de hay unos un montón de productos no de shining y brillo y no sé qué y fórmula mágica y el juiz el jugo de no sé qué al final son estrategias comerciales para cobrar las cosas a cinco veces su precio base si les gusta pues pruebenlo pero es lo mismo bien saludos bueno vamos a mover un poco la goma laca que ya ha pasado como media hora creo primero lo voy a hacer lentamente para que vean lo que os explicaba ven como se cae está empezando a ser pegajosa a formarse un caramelo si ahora lo dejásemos todo esto cada vez sería más gordo y estaría todo aquí en el fondo entonces por eso les digo de ir mezclando ir agitándolo porque verán que ahora ya cuesta despegarlo de aquí del fondo estas escamas se ablandaron mucho y se pegaron ahí al fondo no pasa nada porque al cabo de un día tampoco hace falta que estén aquí una hora insistiendo en esa escamita sacarla no cuando le entre más todo el alcohol y cuando la disuelva del todo pues ya se ya se separará lo que es importante ahora es que no esté todo aquí abajo porque entonces sí que no llegaría el alcohol a disolver la parte de abajo bien entonces por eso es importante removerlo para que el alcohol esté en contacto con todas las escamas y no se haga todo un depósito como un lodo si no se hace como un lodo le cuesta más entrar y le cuesta más disolverlo entonces de verdad que se tiene mucha mucha ventaja en en estar pendiente el primer día y y darles unas vueltas este me ha faltado hablar también de ahora que estaba hablando de los productos más baratos como de los aceites alimentarios hablar de precios con esto una goma laca que se hagan ustedes yo calculo que les saldrá como 10 veces más barata que si la compran o 8 veces más barata que si la compran un tarrito de los que venden aquí en España los centros comerciales que es de 125 mililitros me parece o 150 que sería la mitad de este eso en goma laca lleva 12 gramos vale la goma laca si encuentran una normal de precio pues vamos a decir que vale 60 euros o sea mil gramos son 60 euros 100 gramos 6 euros 10 gramos serían 60 céntimos de euro de dólar como quieran entonces serían pues nada 70 céntimos un bote de estos de que ahora pongo la foto bien pues eso vale bueno perdón eso vale eso lleva 70 céntimos 70 céntimos de goma laca de escamas y el resto es alcohol entonces si se lo hacen ustedes pues les costará los 70 céntimos más a ver el alcohol esto valía 70 o sea serían 35 correcto un euro valdría un euro o sea a ustedes les costaría un euro hacer un bote que es la mitad de esto un bote con la mitad de esto esto vale dos euros ya sé que me lío con las matemáticas sin con todo esto pero bueno así mira tienen un dos pues esto vale dos euros y es un cuarto de litro 250 mililitros ya de goma laca a corte 2 vale dos euros ahora la mitad que es lo que le venden en el centro comercial y con una disolución cinco veces menor y calculen el precio bien seguiremos removiendo saludos